Vamos a calcular la intersección de un plano oblicuo con una esfera. Entonces tenemos la representación de la planta y alzado de la figura. Tenemos la representación del plano oblicuo. Corto aquí. Y por último tenemos la representación de la esfera. Hacemos aquí una línea vertical y aquí hacemos tangente una esfera. Hacemos aquí una circunferencia mayor y marcamos la posición de esta vista. Marcamos aquí el eje, se supone que es ortogonal, habría que hacerlo bien con ese cuadro y el cartabón. Y aquí tenemos la otra vista. Bueno, tenemos esa esfera y se pide calcular la intersección de esa esfera con ese plano. Bueno, pues la forma más sencilla es, empezamos en la esfera, empezamos en el plano, convertir este plano en un plano proyectante vertical. Entonces, si yo, por ejemplo, cojo una línea, tenemos que aquí, por aquí voy a trazar, esta es la línea de tierra, voy a trazar una nueva línea de tierra que sea perpendicular a esa línea. Entonces vengo por aquí y trazo aquí la perpendicular. Bueno, pues ya tengo la nueva línea de tierra, con lo cual me va a dejar ver perfectamente en una proyección ortogonal con este nuevo plano, proyecto y cambio este plano en plano proyectante. Entonces lo que estoy pasando es esta medida mediante un giro y ahora una vertical aquí respecto a esta línea o una perpendicular, si prefiero, sé que el plano viene por aquí. O sea que realmente este plano lo hacemos con un papel, con un trozo de papel, si cojo las tijeras, entonces tenemos aquí. Cogemos el plano, si nos fijamos, el plano viene por aquí, sus dos trazas y ahora he cogido este. Este plano es perpendicular a esta línea y tiene aquí este punto de intersección. Entonces, al hacer este giro, paso esta medida que llega hasta aquí y sale realmente de este punto, o sea que la nueva traza es esta. O sea que viene por aquí la traza nueva y lo que hago es girarla. Y entonces ya la tengo en plantilla alzada. Entonces esta es la nueva traza, solo tengo que proyectar la esfera a la altura que esté. Entonces, desde este punto, desde el centro de la esfera, que puedo calcularlo haciendo dos cuerdas y sus mediatrices, me da el centro en la intersección. Dibujo una línea paralela a esta o perpendicular a esta, que es lo mismo. Puede coincidir con esa. Y ahora marco la posición de, esto solo era para ver la altura, marco la posición exacta de la esfera. Entonces tiene esta altura, tiene esta cota a partir de aquí. Con lo cual ya sé que la esfera realmente queda aquí centrada. Con esta cota, este es el centro de la esfera. Y solo tengo que centrar aquí la esfera, sin más. Bueno, pues vemos que la esfera es cortada. Por un lado, respecto a la horizontal, tenemos este punto más alto y este punto más bajo. Bueno, pues esos dos puntos los proyecto, aquí abajo, siguiendo esta dirección y siguiendo también la dirección esta. Entonces este punto viene a parar aquí, viene sobre esta línea y cae aquí. Y este punto cae aquí. Con lo cual ya sabemos que esta es la elipse y el punto medio de la elipse será el centro de estos dos, el centro de este segmento. O sea que lo marcaremos aquí. Por ahí va a pasar el eje, el eje de la elipse, ¿no? Entonces tenemos por un lado este eje, por otro lado este eje. Y por último, como sabemos que esta circunferencia es en realidad el eje mayor de esta circunferencia, pues podemos coger este eje, podemos coger la mitad y centrarlo aquí. Y la mitad la centramos aquí. Por lo tanto, ya sabemos que, como esto queda ligeramente, si nos fijamos la sección es esta, por aquí queda el eje, entonces marcamos esta medida, esta medida, o sea, esta que tenemos aquí, que es la sección, la colocamos aquí. Por eso decía cojo la mitad, cojo la mitad, la coloco aquí, cojo la otra mitad, la coloco aquí, y ya tengo realmente el eje mayor de la elipse. Bueno, por último, esto es una circunferencia que respecto a este será el punto que separa el hemisferio superior del inferior, entonces si bajo este punto mediante un ortogonal, sabemos que ahí está el punto de tangencia, con lo cual ya puedo hacer esto continuo, voy a hacer la elipse, lo que se ve desde arriba es esto continuo hasta este punto. su simétrico aquí respecto a este eje continuo hasta este punto. Y a partir de aquí, pues ya discontinuo, porque está por detrás y pasa por ese punto. O sea, que el punto de tangencia ahí nos define lo que es continuo y ahora aquí pasará su simétrica discontinua, ya que no se ve desde arriba. Bueno, podríamos obtener puntos de la elipse, ¿cómo? Pues, por ejemplo, hacemos aquí una sección, esta sección llega hasta este punto, bajamos este punto, hacemos el arco de esa sección, que es una circunferencia más pequeña que la circunferencia mayor de la esfera, y como vemos, esta línea corta en este punto. Bueno, pues bajamos este punto y cuando corte ahí a la esfera ahí está un punto de la elipse, ¿no? Otro ejemplo. Por ejemplo, este está claro que es este, pero si hacemos uno un poco más arriba, pues tenemos que sale de aquí, o sea que bajamos este punto, hacemos este arco, o sea que hemos hecho este arco, lo bajamos hasta aquí, hacemos este arco, y si nos fijamos corta en este punto. Entonces, este punto lo bajamos y ahí tenemos la intersección de esta vertical con esta línea me da otro punto de la elipse. De esta forma puedo ir obteniendo todos los puntos. Bueno, y una vez que los tengo aquí, ¿cómo los subo aquí arriba? sabemos que va a quedar por debajo de esta línea. Bueno, pues lo único que tengo que hacer es ir cogiendo cada punto, por ejemplo, estos dos. Puedo hacer esta línea, hago por aquí la vertical, y ahora ya sé que es una línea que corresponde aquí a la línea que pasa por el centro, o sea que pasa por aquí por el centro, y si proyecto este punto, parece que coincide un poco más aquí hacia el centro, entonces tengo este punto, y tengo este otro. Bueno, pues aquí también cojo este punto, correspondería a la línea que viene por aquí, una vertical, y sabemos que pasa por el centro, y que es esta línea que viene por aquí. Entonces podría incluso representarla, tiene aquí su base, ya que este es el plano que lo corta y pasa por el centro, entonces proyecto este punto y lo paso por el centro. De esta manera, si hago esto y está bien dibujado, este punto y este deben coincidir en una misma vertical. con lo cual, de esta manera, tengo esta línea representada, y ya puedo proyectar este punto, y puedo proyectar el de abajo, cuyas cotas serán, pues el de abajo es este, esta cota la coloco aquí, y esta otra cota, pues la coloco a partir de aquí, aquí. Bueno, de esta manera ya voy obteniendo todos los puntos, tenemos estos dos que decíamos, y entonces ya haríamos la sección que será tangente a la esfera y que vendrá por aquí. O sea, que tendría desde este punto hasta este, será lo que veíamos desde arriba continuo, todo esto continuo, y aquí lo que es continuo es a partir de este punto del contorno será continuo todo esto hasta aquí, y a partir de aquí ya sería discontinuo. Bueno, pues podríamos seguir subiendo puntos, por ejemplo, este punto tiene esta cota y corresponde, por ejemplo, a este de aquí, o a este de aquí. Bueno, pues cogemos esta cota, proyectamos este punto, ponemos su cota y ahí lo tenemos, ¿vale? Y así vamos obteniendo todos los puntos de la elipse, ¿vale? Bueno, pues ese sería el método para calcular la sección de la esfera por un plano oblicuo. Recordamos que todas las medidas que coja aquí, por ejemplo, aquí, este punto de la elipse vendrá dado por esta cota, vamos a llamarlo punto A, entonces lo proyecto aquí, vimos antes cómo calcular esas intersecciones, ¿no? Entonces, ese punto A tiene esta cota y corresponde realmente a este punto. Bueno, pues vengo aquí y aquí, si lo hago bien, esto también debería ser tangente, una elipse a una vertical y el extremo de la elipse a otra vertical, ¿no? Que no está muy bien, ¿no? Pero bueno, deberían ser las dos tangentes a verticales, ¿no? Bueno, pues decía, cojo esta cota, la coloco aquí, corresponde a este punto, la coloco aquí y ya sé que ese es otro punto de la elipse. De esta manera tendría aquí la sección que voy a marcar a 45 grados respecto a la línea de piedra y aquí respecto a la línea de piedra aunque como este es el plano de corte, bueno, podemos hacerlo aquí respecto a la línea de piedra también, 45 grados. No se debe hacer coincidir nunca con los ejes, entonces podemos hacerlo respecto a esta línea, ¿no? Entonces lo pondríamos así, ya que la norma dice no hacerlo coincidir con los ejes. Bueno, pues tenemos ahí ya la sección elíptica. Recordamos por último que esta forma debe ser perfectamente simétrica respecto al eje mayor de la elipse, o sea que este trozo será exactamente igual. Y lo mismo aquí, podemos hacer los dos ejes principales de simetría.